Ta ganga el pie cerro, ta ganga de un maruca, la de mis abuelos y de papá Lucas Ta ganga de mi alma, ta ganga de Carranza, de Lucho Bermúdez, de mis añoranzas Y la de mi alma, ta ganga de mi alma, ta ganga de un maruc Y la de mi alma, ta ganga de un maruc Papá Esteban y Memoria